Con esta canción, quiero que sepas, que cada minuto, cada segundo que pasa, solo estoy pensando en ti, esperando a que tu me llames, con ansias de escuchar mi voz, ¿por qué? ¿por qué no me llames? Este es un tema de estreno Y de nuevo para ti, Isabel Julián, y los nenes de la cumbia, con el bus, allá en México Producciones, Isa, y la publicita sonidera Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Siempre te recordaré ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti Quererte Quererte y adorarte ¿Por qué no me llamas? Y esta va Allá en Nueva York Conquistador del barrio Sonido Triunfador Guerrero Para Beli La chica triunfadora Conquero Grupo Chico de los chicas Ay, sí, ay, sí Allá, Polita, la Bella Para Zoya y Amile Cariño Porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Amor ¿Por qué no me llames? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llames? Si sabes, mi amor Que solo quiero amarte Querer, querer, adorarte ¿Por qué no me llames? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llames? Si sabes, mi amor Porque solo quiero amarte Quererte y adorarte ¿Por qué? Iván Ortiz Miami Junior Cosa Y en la Texas Constitucciones Jaime Cruz Mateo Santiago Y el pollo Y el pollo Gracias.